Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos como conectar cada cable de un auto estéreo. Aquí tenemos el estéreo y en la parte de atrás vienen los cables que vamos a conectar. Aquí están. Entonces vamos a comenzar identificando las alimentaciones principales. Comenzamos con las alimentaciones positivas. Son estas dos. En todos los estéreos vamos a ver un cable anaranjado y un cable rojo. O en algunos casos dos cables anaranjados. El cable amarillo en este caso va a ser conectado al positivo de batería o corriente constante de batería. Este va directo a la batería o con corriente constante. Este cable rojo que vemos aquí va conectado a la corriente de accesorios del interruptor de encendido. Ese tema ya lo vimos. Los ochenta mil y pico de suscriptores que tenemos ya deben de saber esto porque ya lo vimos. Entonces este cable tiene corriente positiva de accesorios que va conectada en el interruptor de encendido. Entonces esas son nuestras dos corrientes positivas. Aquí hay muchos instaladores que no saben esto del cable rojo, cómo conectarlo. Y lo conectan junto con el amarillo al positivo de batería. Cuando hacen eso, tu auto estéreo queda siempre con corriente. Hay dos maneras de alimentar el estéreo. Que siempre tenga corriente y que la corriente se corte cuando cierras la llave. La diferencia entre uno y otro es la conexión de este cable rojo. Si lo conectas junto con el amarillo queda siempre con corriente. Y si lo conectas a la corriente de accesorios del interruptor de encendido, se apaga al girar la llave. Seguimos con el cable negro. Este cable negro va a tierra a negativo de batería o como le conozcan. Este va al poste negativo de la batería o en su defecto a algún tornillo que tenga una buena tierra. De chasis. Y ya cubrimos nuestras alimentaciones principales. Ahora el siguiente cable es un cable azul con una línea blanca. Este tema de los colores de los cables automotrices ya lo vimos también. Entonces, este es un cable azul y tiene una línea blanca. Este cable se conecta para que funcione la antena eléctrica o también se utiliza para el control remoto del amplificador. Entonces, ahí llevaríamos ya cuatro cablecitos. Una vez identificados estos cuatro cables, estos cuatro de aquí que ya vimos, nos van a restar otros ocho cables, que son estos de aquí. Estos ocho cables son los de las bocinas. Bueno, estos ocho cables, los dos cables verdes, son de la bocina trasera izquierda. Verdes es la bocina trasera izquierda. Entonces, el cable verde, que tiene una línea negra, ese se va a conectar a negativo. Y el cable verde, que no tiene línea negra, se va a conectar al positivo. ¿De dónde? De la bocina trasera izquierda. Seguimos. A continuación, siguen estos dos cables blancos. Estos dos cables blancos, son los de la bocina delantera izquierda. Igual, siempre el cable que tiene la línea negra, va a ser conectado al negativo. Y el que no tiene línea negra, que es este, se va a conectar al positivo. Tenemos otros dos cables que son de color morado o púrpura, como le conozcan. Estos cables morados, son los cables de la bocina trasera derecha. Este morado, con línea negra, va a conectar al negativo. Y el que no tiene línea negra, va a conectar al positivo. Y por último, nos faltan estos cables grises. Los cables grises, son de la bocina delantera derecha. El que tiene raya negra, que es este, va conectado al negativo de esa bocina. Y el que no tiene línea negra, va conectado al positivo. Algunos estéreos, tienen, tienen más cables, de diferentes colores. Pero, si ustedes en esta conexión, nada más en estos cables, y acá vienen más. Lo único que van a hacer es cortar y aislar, para que no haya algún corto. Si tu estéreo, de repente, está funcionando normal, y se apaga, esa es una falla, porque se fundió el fusible. El fusible, se encuentra, aquí abajo, es un fusible de 10 amperas rojo. Cuando tienen esa falla, lo que deben hacer, es cambiarlo, nada más. Y lo que hacen en estos casos, es quitar, este conector. Retiran, este fusible. Que es un, mini fusible, tipo cuchilla. Lo van a revisar. Y si ven que está, abierto. Lo van a cambiar por otro, exactamente igual. Rojo de 10 amperes. Fusible, tipo cuchilla. Es mini fusible. Lo ponen igual. Y, conectan todo como estaba. Y si nada más era eso, ya va a volver a funcionar tu estéreo. Entonces, por mi parte, sería todo. Suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta otro video.